¡Hola compañeros y jovencitos! Hoy vamos a trabajar con el libro Desafíos Matemáticos, sexto grado de primaria, página 19. Comenzamos. Aquí tenemos un ejercicio donde vamos a involucrar fracciones y kilómetros. Comencemos. El equipo de caminata de la escuela recorre toda la cancha deportiva que son 4 kilómetros. El maestro registra todos los resultados en una tabla, en vueltas y en kilómetros, por cada integrante. Analicen la tabla y complétenla. Aquí tenemos los corredores Rosa, Juan, Alma, Pedro, Víctor, Silvio, Eri, Irma, Adriana, Luis y María. Estos son los corredores. Cada uno de ellos va dando vueltas. Una vuelta, dos vueltas, cinco vueltas y así sucesivamente cada uno de ellos. Ahora, lo que nosotros vamos a calcular es cuántos kilómetros han recorrido cada uno de ellos. Si dicen que toda la cancha mide 4 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces, por ejemplo, Rosa. Rosa lleva una vuelta. Aquí dice vueltas. Una vuelta, dice que son... Una vuelta es 4 kilómetros, ¿verdad? Ponemos 4. Dos vueltas, sería 4 y 4, 8. 8 kilómetros. Ahí ponemos 8 kilómetros. Cinco vueltas. Alma lleva 5 vueltas. Y cada vuelta es 4 kilómetros. Y cada vuelta es 4 kilómetros. Entonces, sería 5 por 4, 20. 20 kilómetros. Pedro lleva solamente la mitad. Aquí está. La mitad. Toda esta cancha es 4 kilómetros. Pero Pedro lleva la mitad. Entonces, la mitad quiere decir que son 2, ¿verdad? 2 y 2, 4. Sería 2. Víctor lleva 3 cuartos. Ok. Toda esta tiene 4. 4, ¿verdad? 4 kilómetros. Entonces, la partimos en 4 partes. Y Víctor lleva 3. 1, 2 y 3 partes. Entonces, ¿cuántos kilómetros lleva? Lleva 1, 2 y 3. 3 kilómetros. Solo 3 que están pintados. 3 kilómetros. Silvio lleva 5 cuartos. Entonces, tenemos 4 kilómetros entre 5. 4 entre 5 por el número de arriba. 4 entre 5. Este es igual a 0. Ponemos un 0 punto a 8. 8 por 5, 40. 40, ¿verdad? 0, 0.8. 0.8 por el número de arriba que es 4. Por 4. 4 por 8, 32. 3.2. Que Silvio lleva 3.2 kilómetros. Porque tenemos 4 kilómetros. Entonces, el de 4 lo dividimos entre 5 por el número de arriba y nos da 0.8 por el número de arriba que es 4 y es igual a 3.2 kilómetros. El de 4.2 kilómetros. El de 4 lleva 2 vueltas. 7 octavos. Entonces, en 2 vueltas. 2 vueltas son 8, ¿verdad? Ahí tenemos 8 ya. Aquí tenemos 8. Ahora, 7 octavos. Entonces, hacemos la misma operación. 4 entre 8. 4 entre 8. Entonces, tenemos 8 entre 4 no entra, ¿verdad? Ponemos un 0 y ponemos un punto a 5. 5 por 8, 40. 40, 0. Ahí está. Es 0.5 por el número de arriba que es 7. 0.5 quedó aquí, por 7. 5 por 7, 35. 3.5. Tenemos 3.5 kilómetros. Más 8 que son 2. 2 esteros son 8. Y 3.5 sería 11.5 kilómetros. Kilómetros. Para buscar, para buscar el resultado, para buscar el resultado en fracciones, solamente vamos a dividir el número de kilómetros entre la fracción por el número de arriba. Y eso es todo, y nos va a dar el resultado. Irma dice, 0.75, recorrió 0.75. Entonces, si nosotros tenemos que este es de un entero, que es el 100%, ¿verdad? 100%. Entonces, este sería un cuarto, sería el 25%. Este sería el 50%, este es el 75%, que sería 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, sería 1, 2 y 3 vueltas. 3 vueltas. ¿Por qué? 0.75 es igual a 3 cuartos. Aquí lo tenemos. 25, 50 y 75. Adriana, una vuelta y 25. Ok, entonces Adriana, se aventó, una vuelta entera, ¿ya? Que son 4 kilómetros. Y 25. Y este cuartito que está aquí, este cuartito que es 1. Entonces sería, una vuelta 4 y 1, 5. 5 kilómetros. Ahora tenemos 1.3. Ahora lo vamos a hacer con decimales, unidad y decimales. Ahora bien, vamos a hacer 1.3, lo multiplicamos directo por el 4. 1.3. 1.3 por 4. 4 por 3, 12. Va 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. 5.2. Sería 5 vueltas, 5 kilómetros, 5.2. Sería 5 kilómetros, 200 metros, ¿verdad? María, 2.6. Multiplicamos también como son... Como es la unidad y decimales, lo multiplicamos directo por el 4. 2.6 por 4. 4 por 6, 24. Van 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Es igual a 10.4. Kilómetro. 10 kilómetros y 400 metros. Y eso es todo. Así se queda la tabla. Ya calculamos el kilometraje por el número de vueltas que cada uno de los alumnos han realizado. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio de tarea. El equipo de caminata de la escuela recorre la cancha deportiva de 6 kilómetros. El maestro registró los resultados en una tabla en vueltas y kilómetros. Aquí tenemos los nombres de los niños. Por cada uno de los integrantes, vamos a analizar esta tabla y vamos a poner, vamos a calcular el resultado en kilómetros de cada uno de los alumnos. Si dice que una vuelta vale 6 kilómetros, rosa, una vuelta es 1.5, o sea, una vuelta y media. Entonces, lo vamos a multiplicar por el 6, ¿verdad? Y así sucesivamente cada uno de ellos. Recuerden que cuando hay fracción, cuando hay fracción, vamos a sacar la cantidad, el 6, entre 3 por el número de arriba. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que les haya sobrado y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto.